chicos good morning buenos días cómo están el sábado estoy solita en casa de hecho abri se acaba de ir con su papá que estaba dormida la chamaca le digo ahí viene tu papá se levantó como pedo de bruja chicos rápido este ayer llegó cansado de tanta manejada ella no manejó pero la vuelta y vuelta la hizo que se cansara oye estaba bueno el jamón está bueno el jamón es que lavamos trastes el otro día lavamos lavó trastes abre el otro día y no me los guardo antes dije los lavo este yo me ando haciendo ahorita un desayuno chicos un omelette con quesito y aguacate me lo voy a estar preparando con un poquito poquito jamón bueno pues está cociendo jamón y tengo aquí chicos papaya que voy a comer también papaya tenía frijolitos pero se me hace que los frijoles no chicos hoy como que ayer con mi frijolito y no tengo ganas lo voy a guardar también tengo aquí piña pero saben que yo no soy muy fan de la piña como que siento que me que me escalda la lengua no sé pero bueno en eso ando haciéndome desayuno chicos no sé si vamos a salir a palm springs hoy o mañana no sé pero si chicos tenemos pensado ir a palm springs y no sé si ahí se pegó el huevo en la tapadera ay hijo de la mañana espérenme espérenme chicos espérenme porque se me pegó el huevo les digo que se pegó el huevo chicos aquí un poquito híjole ni modo ni modo lo voy a dejar así este para acá es que dejo que se cosa bien bien vean se pegó el huevito ahí es que esta esta tapadera no no es de esta ollita esta ollita no tiene tapadera chicos por eso me gusta bien doradito a mí porque quiero que el jamón quede como les digo bien bien doradito y pues le voy a poner un poquito de quesito chicos nomás ahí para hacerle a loco un poquito de queso de este mozarella rayado siempre reviso la fecha de caducidad porque hay comer queso echado a perder chicos como que no se lo voy a poner aquí arrebita para que con el calor se vaya derritiendo ahí está le pongo unos pedacitos de aguacate y listo y listo calisto anyway pues en eso ando chicos como ven ahorita me voy a hacer mi cafecito y toda esa cuestión tengo que lavar esta cosa del café chicos pero ahorita no lo voy a hacer porque ya mi desayuno ya casi va a estar listo y si me pongo a lavar esto que es la charolita del café se me va a enfriar el al rato lo hago con más con más calma chicos pues si chicos les digo que vamos a ir a Palm Springs este a ver que tal nos va así les dije chicos me estuvieron saliendo como granitos y en esta parte del pecho aquí vean me salieron y ayer me rasqué me hice así y me lo hice peor no son como espinillas sino como que me salieron unos granitos no sé si algo me puse que me irritó no sé si no sé chicos normalmente aquí no me salen granitos pero me salieron me salieron granitos bueno pues bienvenidos al vlog chicos yo ando toda mugrosa me tengo que meter a bañar quiero limpiar mi casa un poquito que me da comezón aquí en la quemada chicos pero no si me da comezón trato de así porque como se está pelando vean se está pelando en vez de hacerle así no mejor así anyway pues si chicos en eso ando voy a limpiar un poquito mi casa voy a subirles vlog y voy a bañarme y a ver que me dice Ruben si quiere ir hoy o mañana a Palm Springs no sé ya es medida pero si tengo que limpiar porque estas crías me dejaron aquí mochilas este una playera ahí creo que se abre una playerilla ahí y demás y demás pero bueno bienvenidos chicos vamos a almorzar si están comiendo buen provecho ya les muestro mi desayuno simple y sencillo bueno mis amores pues aquí les muestro mi desayuno de hoy sábado obviamente el cafecito no puede faltar ya le puse la cremita ahí está con mis cucharitas que miren se hicieron bien feas pero pues ni modo todavía las uso mi cafecito mi omelette de claras de huevo con poquito queso mozzarella aguacate no puede faltar el chilorio el chilorio claro que no el chilito chicos vean chilito mmm es que no hay nada como comer con chile chicos es que es bien sabroso no y bueno pues mi papaya y es lo que voy a desayunar el día de hoy mis amores nada más le puse las claras de huevo jamón deje que se cocinara y luego encima le puse poquito quesito las rebanadas de aguacate y listo chicos eso es lo que vamos a estar desayunando el día de hoy así que pues nada si están comiendo muy buen provecho disfrutense su cafecito mientras mientras ven este vlog recuerden suscribirse dejar su like su apoyo se agradece hoy y siempre que a comer chicos buenas tardes oigan aquí sigo en la casa Ruben y yo queríamos salir a Palm Springs hoy pero tal vez tal vez no se pueda porque o sea tenemos reserva para hotel mañana pero no hoy y estamos tratando de buscar un hotel donde podamos quedarnos la noche así ya mañana despertamos en Palm Springs no manejamos no madrugamos llegamos y o sea el hecho de ya estar ahí y despertar ahí pues es mejor no para nosotros pero no hemos encontrado hotel el hotel en el que tenemos reserva mi amiga Zulma hizo la reserva y este hemos tratado de llamar al hotel pero no responden entonces ahorita pues vamos a seguir intentando para ver si logramos encontrar un hotel si no pues yo ya ando vestida será que nos vayamos a cenar por aquí a algún lado y ya mañana temprano salgamos a la a Palm Springs pero si entre ahorita y más tarde logramos encontrar un hotel pues ya tenemos ganas ya tenemos las maletas y todo listo si encontramos algo pues ya nos vamos y puede que ya cenemos allá o igual cenamos aquí ya nos agarramos vuelo para allá y nos damos unos drinks allá vamos a ver porque como este Memorial Weekend es un día es fin de semana de puente pues la gente está saliendo y demás entonces changuitos changuitos chicos que encontremos un hotel no sé ayer no estábamos seguros entre que sí que no no sabíamos irnos el sábado si no hoy decidimos que sí pero pues no hemos encontrado hotel así que bueno yo ando así bien tengo un saquito que me voy a poner en caso de que vayamos a cenar tengo tacones y si no pues cenamos por aquí chicos cenamos por aquí y ya mañana salimos a Palm Springs pero bueno así la cosa chicos así la cosa ya les contaré más tarde y es y y y y y ¡Suscríbete al canal! Chicos, buenos días. Oigan, ayer anoche ya ni les vloggeé porque ya llegamos súper tarde aquí a Pond's Place. Súper tarde y ya nomás nos fuimos a cenar y un ratito a un casino, pero ya era bien tarde. Y aparte también porque, a ver, es el otro grano aquí, chicos, donde mismo. Este, porque se me olvidó la batería de esta cámara y me queda bien poquita, cambia bien poquita batería. Este vlog yo creo que va a ser cortito porque, como les digo, pues, no tengo batería de la cámara. ¿Se me olvidó? Se me olvidó. Este, pues nada, Rubén se levantó, chicos, y como ya saben, chicos, la alberca se llena de gente. Vean, aquí ya se puede ver que hay gente y toda esta cuestión. Ah, ¿dónde está Rubén? No, allá está Rubén. Allá está. Este, se fue porque ya ven que cuando uno a veces va a los hoteles, uno se levanta temprano. Bueno, no sé si ustedes lo hagan. Y cuando, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de tener una cabanita o algo así, pues uno va, deja sus toallas ahí y te vas y luego regresas más tarde. Pues aquí nos dijeron que, bueno, ya no tenían cabanas ni nada, entonces sillas regulares y, pues, esas van temprano, se acaban temprano. Entonces fue Rubén, dejó unas cosas, pero le dijeron que solamente las puede como que apartar por 30 minutos. Entonces él ya estaba arreglado. Dijo, no, pues aquí mientras te arreglas, yo aquí estoy en la alberca y ya después vamos a asayunar aquí al restaurante que está aquí. Lo que nos tardemos, una media horita y ya regresamos a las sillas y, pues, nada más nos dejaron apartar dos. Porque obviamente no se puede apartar como que todas las sillas, ¿no? Entonces, solo dos y, pues, en lo que yo me arreglo, Rubén está ya. Y ya no le hice todo este hotel, chicos, porque ya ven, o sea, es un desmadre lo que hay aquí. Pero bueno, déjenme alisto, chicos, y nos vemos en un ratito si es que la cámara no muere. Espero que no, chicos. Chicos, ya me alisté. Traigo este trajecito de baño que me encantó. Ahorita le voy a decir a Rubén que me lo apriete un poquito más. Es que no me lo puedo apretar yo mucho. Pero ya. Ya me voy, vean. Así está el día. Rubén ha de andar por allá, me está esperando. Dice que está aburrido. Pero ya voy. Me dijo que me llevara una mascarilla. ¿Qué por qué? Para el... ¿Cómo se dijo? Me dijo. Para el bar o copas. Llevar mascarilla. Yo me la voy a llevar. ¿Saben qué? Los voy a dejar aquí, chicos, porque no creo poder llevarlos a la alberca. La verdad no creo. Pero bueno, ahí está el traje de baño. Vean, es súper lindo. Les muestro la parte de atrás. Vean qué bonito es. Súper lindo, vean. Y bueno, así es esta parte. Ya si me tomo foto, les muestro. Chicos, buenos días. Oigan, discúlpenme. Este vlog ha sido puros pedacitos. Puros pedacitos. Porque, como les decía, la cámara no le traje la batería. Y, pues, aparte que no los puedo traer en la alberca. Ni de fiesta y así. Porque, pues, es más complicado. Pero bueno, les cuento que es lunes. Ya ahorita vamos de rumbo hacia la casa. Pero vamos a parar a comer. Anoche, bueno, ayer estuvimos en la alberca. De hecho, les hice un live ahí de la alberca. Estuvo entretenido. Cortito, chiquito. Este, ahí. Rafi y yo. Y luego fuimos a cenar. Oh my God, el lugar donde fuimos a cenar, los platos estaban muy grandes. Muy grandes, chicos. Esto que aquí en Estados Unidos tienen esa costumbre de extravir mucha comida en los platos, chicos. Mucha comida. Ay, no. Este... Last night, Ruben, your plate was huge. Yeah. Right? It was like too much food for one person. Yeah. Por eso hay tanta obesidad. I don't even think I would have finished your plate. Right? Yeah. Spare kids for life. Los espárragos, chicos, eran una cosota así, así gigantesca. Pero estaba rico. It was good, though. Yeah, it was good. It was good. Estaba rico. Y luego de ahí fuimos a un lugar que se llama Maxi. Es como un bar, antro por ahí así. Y estuvimos ahí un rato. Ruben y yo después de la cena ya estábamos listos para dormir, chicos. Ya estábamos cansados. Imagínense, todo el día en la alberca y luego Ruben se tuvo que levantar temprano para ir a agarrar las sillas porque ayer pues fue domingo, entonces el hotel estaba más lleno. Iba a haber más personas en la alberca. Estaba ya bien cansado. Ya llegamos al bar este, a Maxi. Y Ruben ya estaba, que no daba. Y yo le dije, no, pues si quieres vámonos. Pero me dijo, no, no, aquí hay que quedarnos un ratito porque pues íbamos con otras personas. Pero bueno, ya despertamos, nos bañamos, nos alistamos y les cuento que anoche, chicos, me asustaron. Me asusté porque... No sabemos la hora, no nos fijamos en la hora, chicos, pero yo estaba dormida. Profundamente dormida. Cuando de pronto escuché que tocaron bien fuerte la puerta del hotel, obviamente, pam, pam, y yo me como que, o sea, dormida, obviamente, ¿no? Y entre que desperté y no, y me tomé un segundo y le dije, babe, did you hear the knock or no? You heard it? Ok. Ruben también escuchó cuando tocaron la puerta y le dije, babe, le digo, creo que alguien está tocando la puerta, pero pues yo dije, ¿quién va a venir a tocarnos la puerta? Ay, se le va a acabar la pila a la cámara, chicos. Vámonos, les dije. Bueno, voy a ver si alcanzo a contarle la historia. Se levantó Ruben y luego dijo que quien está ahí era un muchacho. Decía, oh, puedes abrir la puerta. Y Ruben, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo le iba a abrir la puerta a alguien así nomás sin saber quién era? Vean, chicos, paro para contarles la historia para que vean la vista tan bonita aquí de Palm Springs. Vean esa montaña súper linda. Ay, pero la pila ya se me va a acabar, chicos. Péguenme. Péguenme por no haber traído el cargador. Qué bonita vista, ¿no? Aquí en Palm Springs. Pero bueno, les termino de contar la historia mientras ustedes ven el camino. Bueno, no, porque si no, no van a poder ver mi cara. Entonces, mejor cuando les platico así. Total que Ruben se levantó y dijo que quién era. Y le dijo, puedes abrir la puerta. Y él, no, ¿qué quieres? Y dijo, oh, abre la puerta. Y dice, no, pues, ¿qué quieres? Y dice, oh, es que... Tocó preguntarles algo. Que estoy seguridad o no sé qué. Yo como que medio escuchaba. Y ya como que Ruben le puso la... No abre la puerta completamente, sino como que le dejó el ganchito a la puerta. Y abrió un poquito y le dijo, oh, dice, soy de seguridad del hotel. Pero dice, lo que pasa es que llamaron al 911. Y no sabemos si es de su cuarto o del otro cuarto. Y Ruben le dijo, no, pues, nosotros no fuimos porque, o sea, de hecho estábamos dormidos. Dice, oh, disculpe, lo siento. No sé... Oh, yo creo que llamaron al 911 del teléfono del hotel y no sabían si éramos nosotros o el cuarto de al lado. Miren, es lunes. Ahora de recoger las niñas de la escuela. Bueno, así la historia de anoche. Pero me asusté porque tocaron fuerte la puerta. Y pues, uno dormido, imagínense. Ven, aquí es como tipo... ¿Downtown Palm Springs, Ruben? O que es aquí. ¿Sí? ¿Downtown Palm Springs? Sí. Ahorita no sé a dónde vamos a ir a comer, chicos. La verdad, no sé. Pero bueno, si les... Ya no creo que pueda roguearles más porque la cámara ya está literal en rojo. Así que los veo cuando lleguemos a la casita. Chicos. Ay, han pasado muchas horas desde la última vez que los vi. Este, llegamos a la casa. Ruben fue por Ori. Ya me metí a bañar. Me lavé el cabello, de todo. Porque ya necesitaba Ruben también. Y estábamos cansados, obviamente, ¿no? Fuimos a buscar comida, comimos. Y bueno, ya la pila se cargó. La otra pila que tenía pegada en la pared. No estaba bien puesta y no estaba cargada. Entonces tuve que esperar a que cargaran bien. Bueno, por lo menos una batería. Pero como les digo, chicos. Estos vlogs... Este vlog ha sido pedacitos aquí, pedacitos allá. Porque realmente, pues no les pude vloggear más a mis anchas. Pero pues nada. Ya hoy es lunes. Ya se acabó el fin de semana con Puente. Mañana es martes. Quedan cuatro días de escuela. Auri se gradúa de la secundaria. El viernes. Y vamos a pasar en el carro por... Tipo drive-thru, más o menos. Para su promoción. Promotion. Y pues nada, chicos. Ya estamos en casi que... En junio. En junio 2021, chicos. ¿Lo pueden creer? Qué rápido se ha ido el tiempo, ¿no? Se van súper rápido. Los años, los meses, los días. Súper rápido. Pero bueno, ahorita ya... En lo que esperamos a que llegue Auri. Porque ya viene en camino de casa su papá. Nos vamos a poner a ver una película. Y pues a descansar. Para mañana echarle con todo. Mañana me toca cita. Por fin, chicos, para las cejas. Voy a hacerme las cejas. Y el miércoles tengo otra cita para otra cosa. Puras vueltas, chicos. Puras vueltas. Puras vueltas. Acá andan estas niñas. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Un poquito. Pero bueno. Les cuento que la película que vamos a ver se llama Invisible Man. Ruben, ¿estás listo? Ponla, pues. La película que se llama Invisible Man. Esa no la había recomendado mi suegra hace mucho tiempo. Y nunca la vimos. Y el otro día, estando yo en TikTok, vi un muchacho que decía. Películas que yo pensé que iban a estar como que chafas. Y que estaban buenas. Ajá. Y se llama Invisible Man. Y nosotros la estamos viendo en Amazon Prime. Así que, pues nada, chicos. Me despido de ustedes. Ya mañana comenzaremos de nuevo el vlog. Espero ya más normal. Les mando un besote. Los quiero mucho. Y ya saben que si Dios quiere, estaremos aquí en otro vlog.